Ese es charanguito, Alfonso Anagua, ¡éntrale! Y seguimos avanzando, así, así, ¿saben quién somos? Las azucenas del amor, con piedra o madera ¡Mueva, que mueva, que mueva, que mueva! ¡Epa! 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 Las flores son tan lindas, patrinita, hay que cuidarla Las flores son tan lindas, patrinita, hay que cuidarla Así, yo soy delicada, patrinita, hay que cuidarla Así, yo soy delicada, patrinita, con una joyita Ese es zap, 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 zapateadito Y zap, y zap, chorita Quierna derecha, quierna derecha Quierna derecha, quiera, 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 quiera Paseñito que traicioné a mi vida Pero no me gusta Paseñito que traicioné a mi vida Y a mi me gusta a las Paseñitas y a ti María Antesana como baila Para todas las madrinas de las Azucenas y los padrinos con cariño Patito, patito, patito Los flores son da unidas Paseñito hay que cuidarla Los flores son da unidas Paseñito hay que cuidarla Así yo soy delicada Paseñito hay que cuidarla Así yo soy delicada Paseñito como una joyita ¡Epa! 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 ¡Epa ¡Suscríbete al canal!